¡Mamá! Voy a casa de los tíos. Vale, Nicky, pero ven pronto. Hola, Nicky. Pasa. Juan está en su habitación. ¡Ahí va! Tienes el Total Megasol Dier 10. ¡No! ¡Me han matado! Sí, me lo ha regalado Matías. ¿Matías? ¿Quién es Matías? ¿Un compañero del cole? No, nunca lo he visto. Pero a través del chat se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Incluso tenemos un juego secreto. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? Pues verás. Yo le envío las fotos que él me pide y, a cambio, él me regala canciones y juegos. Lo llamamos... el juego de los detectives de la red. Tengo un trabajo para ti. ¿En qué consiste? Necesito fotos de tus compañeros de clase. De acuerdo. ¿Deberás le vas a enviar esas fotos? Pues claro. Es mejor que no lo hagas. No conoces a Matías. Nunca le has visto y no sabes lo que va a hacer con las fotos. No te preocupes. No pasará nada. Solo es un juego. Has hecho un buen trabajo. Dime tu dirección y te mandaré tu regalo. ¿Qué es? La consola de la que tanto me has hablado. Genial. Mi dirección es... Juan, no le des la dirección. No le conoces de nada y no sabes para qué la va a usar. ¿Para qué va a ser? Para mandarme la consola. No pienso quedarme sin ella. Si lo hace, se lo diré a tu madre. No te atreverás. ¿Qué está ocurriendo, chicos? Nada, mamá. ¡Niki! Bueno, es que... Vamos, ¿qué ocurre? Pues que Juan le quiere dar la dirección a un desconocido para que le mande un regalo. ¿Cómo? ¿Cuántas veces te he dicho que no hables con desconocidos? Ay, ay, ay. Déjame el ordenador ahora mismo. Esto lo voy a solucionar inmediatamente. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué pasó al final con lo de Matías? Pues mis padres llamaron a la policía y descubrieron que Matías, en realidad, era un adulto que se dedicaba a acosar a niños, pidiéndoles fotos a cambio de regalos para luego chantajearles. Ya te dije que no era de fiar. Por lo menos has tenido suerte y a ti no te ha chantajeado. La próxima vez que alguien te pida fotos, no se las envíes. Desde luego. A partir de ahora tendré más cuidado en Internet. No volveré a hablar con desconocidos y mucho menos enviarles fotos o darles información sobre mí, como mi nombre o dónde vivo, aunque parezcan muy simpáticos. Bien hecho, Chico. 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 Gracias.